Si en estos días quieres comprarte un celular pero no quieres gastarte una fortuna en él, y aún así quieres un teléfono de calidad, tal vez esta sea tu mejor opción. Estoy hablando del Huawei Y7. El Huawei Y7 es un terminal que te ofrece muchas características de un teléfono de gama alta, pero manteniendo el precio de un teléfono gama media, con un acabado metálico en su parte posterior y una pantalla de cristal que lo hace ver muy elegante. Ahora bien, hablemos de todos sus aspectos técnicos empezando por su pantalla. La pantalla de este teléfono es de 5,5 pulgadas con una resolución HD de 1280x720, con una densidad de pixeles de 667, que a grandes rasgos resulta ser una pantalla grande con una resolución estándar que proyecta colores fieles y negros muy vivos. En esta ocasión contamos con un Snapdragon 435 Octa-Core que corre a 1.4 GHz, el cual resulta muy útil y eficaz para manejar multitareas. La memoria RAM de este dispositivo es de 2 GB, lo cual junto con su procesador resulta muy eficiente, y hablando de almacenamiento, en este aspecto contamos con una memoria interna de 16 GB expandible hasta 128. La verdad, ambos números, tanto memoria RAM como almacenamiento, son números bastante estándar que actualmente se usan en casi todos los teléfonos de esta gama. En este terminal contamos con una cámara principal de 12 megapíxeles, que consigue enfocar objetos en tan solo 0,3 segundos y una cámara frontal de 8 megapíxeles. Algo a destacar con respecto a la cámara es que cuenta con un modo profesional, con el que puedes ajustar el ISO, el balance de blancos y muchas cosas más, justo como lo haría una cámara DSLR. Por ejemplo, si tienes dos objetos encuadrados, puedes enfocar el que está en primer plano y que aparezca desenfocado el de segundo plano, y viceversa. Además, muchas de estas opciones profesionales también están disponibles para el modo video. Las fotografías y videos tomadas en este terminal son muy buenas, siempre y cuando cuentes con una buena iluminación, pero en tomas con poca luz, deja mucho que desear. Y aquí te dejo algunos ejemplos. El Huawei Y7 cuenta con una poderosa batería de 4000 mini amperios, que te alcanza hasta para dos días dándole un uso normal a tu celular, pero si aún así esto no es suficiente para ti, el dispositivo cuenta con un modo llamado ultra batería, el cual lo que hace es eliminar todas las aplicaciones y procesos que normalmente corren en segundo plano, y te deja únicamente la opción de hacer y recibir llamadas y mensajes, pero si esto lo ves muy limitado, puedes habilitar tres aplicaciones para que estén activas como por ejemplo, WhatsApp, Facebook y tu navegador de internet, pero mientras menos aplicaciones habilites mejor, ya que este modo hace que la batería rinda el doble de su uso normal. Y bien amigos, espero que les haya gustado esta reseña, y nos vemos hasta la próxima. Chao.